El tiempo se ha detenido Y no amanece jamás En ella me reflejaba Y su boca era mi olvido Me creía el rey del mundo Y un mendigo soy otra vez ¿Dónde está esa mágica? ¿Dónde está la blanca seda de su piel? ¿Dónde está la sonrisa ilusionada? ¿Fue verdad o no soñé? ¿Dónde está la sonrisa ilusionada? No he podido retenerla Aunque la hice soñar Yo quise atar lo invisible El amor no tiene dueño Y se escapa entre tus dedos Si lo quieres controlar ¿Dónde está esa mágica mirada? ¿Dónde está la blanca seda de su piel? ¿Dónde está la sonrisa ilusionada? ¿Fue verdad o lo soñé? ¿Dónde está la sonrisa ilusionada? ¿Fue verdad o lo soñé? ¿Dónde está la sonrisa ilusionada? ¿Dónde está la sonrisa ilusionada? ¿Fue verdad o lo soñé? 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 ¿Fue verdad o lo soñé?